No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así me faltan solo por favor Detente amor No sé dejarte en el olvido No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana se muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar desolador Que era amor No sé dejarte en el olvido No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy